Este jueves 15 de junio a partir de las 5 de la tarde en el Salón Comunal de Palmares en Daniel Flores se llevará a cabo la presentación oficial del proyecto de la planta potabilizadora ubicada en Miraflores de Pérez Celedón. La convocatoria la realiza la Unión Zonal de Asociaciones del Distrito Daniel Flores y estará a cargo de funcionarios del Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados. La actividad es abierta a toda la población por lo que se hace un llamado a participar y conocer los detalles. Cabe indicar que ya pasaron 9 años desde que se comenzó el proyecto de ampliación de este acueducto con el fin de resolver los problemas de agua potable. Incluye la toma del río, desarenador, tubería de aducción, planta potabilizadora, tubería de conducción, paso de tubería, tanque de almacenamiento y tratamiento de lodos. En una exposición que hicieron los funcionarios a cargo del proyecto ante el Consejo Municipal en abril del año pasado, indicaron que los trabajos ya llevaban un 98% de avance. El 2% restante comprende a las obras para el tratamiento de los lodos, debido a que el terreno que inicialmente se tenían para ello fue destruido por el cauce del río. Luego de eso se ha generado una presión política con el apoyo del diputado Felipe García, para que se cuente pronto con el funcionamiento. Tanto así que la planta entraría a trabajar, pero no en su capacidad total. Esto mientras se resuelve el tema de la planta de lodos. Cabe indicar que el proyecto lo ejecuta el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Se invierte en más de 5.819 millones de colones y beneficiará a 125.000 personas por los próximos 20 años. La inauguración de esta planta está prevista para el 23 de junio, con la presencia del presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados y el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Gracias.